Vamos a hablar ahora de un encuentro importante, porque es un retomar el diálogo. Estamos hablando de UNTER y el gobierno. Es la primera reunión que mantiene Patricia Cetera, que es la flamante titular del gremio que agrupa a los docentes. Estamos hablando de UNTER. A las 14 está previsto este primer encuentro. Entre ambas partes se va a realizar en la residencia de los gobernadores. Van a participar, o al menos está previsto que participe el propio gobernador, la ministra claramente de Educación, Mónica Silva, y también miembros del equipo educativo. Y la comitiva de UNTER va a estar encabezada por quien estamos viendo en imágenes, Patricia Cetera y Marcelo Narvi, entre otros representantes. Desde el sindicato pretenden plantear la propuesta sobre salarios, o su postura sobre salarios, y también la situación de la reforma educativa. El lunes el gremio va a realizar de la próxima semana dos congresos, un ordinario y otro extraordinario. Allí van a abordar sobre todo el tema de la reforma y la postura sobre si iniciarán o no las clases en el próximo ciclo lectivo en caso de no llegar a un acuerdo con la petición, sus propuestas y sobre todo su negativa a la aplicación de esta manera, como está planteada, de la reforma educativa para el próximo ciclo lectivo.